Bueno y ahora les contamos que sirvió de techo para un guarda. Y también se usó como una bodega. Lo extraordinario es que por mucho tiempo estuvo sobre el mar. Y ahora es la casa encallada, dicen. Dicen, vamos a verla. Robert es norteamericano. Llegó al país hace 26 años. Le encanta fabricar lanchas. Pero en Pochote es conocido por tener una estructura muy diferente. Se trata de la casa encallada. Se empezó como un proyecto de crecer oestras. Y era casa de guarda para guardar el equipo y el piso para trabajar con la oestra. En principio, la casa barco fue usada como bodega. Donde Robert compartía y daba trabajo a un guarda. Pero con la llegada del fenómeno del niño, la producción de ostra disminuyó. Y la casa del mar terminó en tierra. Para mí, haciendo esto era casi necesidad. No hay mucho trabajo para un extranjero aquí. Y bueno, soy tico nacionalizada. Pero era una buena idea de tratar de hacer algo positivo con el mar. Y crecemos una área de pesca prohibida. Y cuidamos esta parte del mar mucho. Y sacando algo de la mar que ya está muriendo. Robert, que originalmente fue pescador en Alaska, aprendió a fabricar estas estructuras de fibra de vidrio y madera. De las paredes de la casa por abajo es 100% fibra de vidrio y hierro inoxidable. Y la casa está atorneada. Esta es hecho más o menos corriente con madera. Pero la idea es que se pueda desatornearla, botar la casa y volver a poner otra. Esta parte, los cascos y el piso y todo que es como barco, está hecho para toda la vida. Robert espera que la producción de ostras aumente. Y de esta manera, la casa encallada vuelva al mar. ¡Gracias!